¡Suscríbete al canal! Entrevistas vividas, inspirando a todos Esneos, bienvenidos a tu programa hoy Esneos, bienvenidos, tu voz, nuestra voz Risa y pasión, historia sin miedo En cada palabra, un nuevo deseo Sueños que se alzan, podcast, conversaciones reales Así avanzamos Esneos, bienvenidos a tu programa hoy Esneos, bienvenidos, tu voz, nuestra voz Bueno, estamos en nuestro octogésimo podcast Ya llegamos a los número 8 A los 80 Estamos aquí con Jadiel Con JJ, mi amado hermano Y vamos a estar tratando un tema Que es basado de devoción eficaz Nuestra serie, más específicamente Más específicamente Más específico El ayuno Y más específico aún Cuando uno entrega un ayuno O sea, los detalles de finalizar un ayuno Porque todo tiene manera específica de finalizarse Ya sea la oración como el ayuno Entonces, la primera pregunta sería ¿Cuándo es que uno entrega un ayuno? O sea, hay O sea, hay alguna oración que uno termina O es que termina cuando tú comes O qué diferencia hay cuando tú terminas un ayuno Cuando ya lo entregaste Pues sí El terminar y entregar son dos cosas diferentes Cuando uno entrega un ayuno Ya cuando uno El tiempo dedicado El tiempo que uno Dedicó al Señor Ya lo cumplió O sea, decidiste ayunar 30 minutos Una hora Dos horas Dos días Tres días El tiempo que sea Ese tiempo que tú decidiste en tu mente Pusiste como tu meta Y lograste dedicarlo al Señor Eso Cae siendo lo que es El entregar el ayuno Ya terminaste ese tiempo dedicado Que tú pusiste al Señor Ya entregaste ese tiempo al Señor Ahora tú puedes comer Tú puedes continuar Con lo que estabas haciendo Porque también el ayuno No solo es no comer Pero también es Oral En la Biblia Es uno enfocarse realmente en Dios Si uno se quita el enfoque de Dios Pues ya entregó el ayuno Y terminó Y eso Es otra manera Eso es Lo de terminar Que cuando uno termina un ayuno Es cuando uno comió antes del No cumplió con la meta que uno quiso Eso también se puede decir como El romper el ayuno Que cuando uno comió antes del tiempo Cuando uno quitó a Dios como el enfoque Para el tiempo necesario Cuando algo pasó Que interrumpió tu ayuno En el tiempo que tú habías puesto Eso es lo que yo diría ¿Verdad? Y tocaste ese tema muy importante Que es que la diferencia Entre entregar un ayuno Y romper un ayuno O ¿Verdad? Terminar Si se puede decir así Entregar un ayuno Típicamente se hace Con una oración Para finalizarlo Ya de manera oficial De que ese es el tiempo O sea Esa es la marca De que Ok Dios Ya he dado El tiempo designado Que yo tenía para ti O sea El tiempo en la cual Tú ibas a ser mi enfoque Ese tipo de cosas ¿Verdad? Porque eso es un ayuno Es cuando tú le entregas De tu tiempo al Señor Típicamente los ayunos bíblicos Son de 6 a 6 O desde que sale de sol Hasta que Se acueste otra vez Y típicamente de esa hora Es que Se hacen los ayunos Y la razón siendo Porque durante la noche No es necesariamente posible Darle totalmente 100% tu tiempo al Señor Porque también necesitas descansar Y eventualmente ¿Verdad? Vas a dormir Y lo otro es Que tocaste ese tema también El hecho de comer Antes de tiempo De sacar a Dios De tu enfoque Antes del tiempo O antes de De la meta Que había establecido Antes del tiempo Que se paraste Para el Señor Eso se llama Romper un ayuno ¿Por qué? Ajá Perdón Que algo me vino a la mente Rápido De que Lo del tiempo De un ayuno Que un ayuno Puede durar Cualquier tiempo En realidad Pero uno tiene que Realmente pensar Si el ayuno que hizo Fue satisfactorio Fue Bueno Agradable Agradable para el Señor Que Dios Estaba satisfecho Con el ayuno Por ejemplo Uno puede hacer Un ayuno De un minuto Ahora ¿Qué tú vas a hacer En un minuto Que puedas agradecer A Dios? Exacto Es que lo que pasa Es que Los ayunos Son casi siempre De 6 a 6 Me explico Nosotros en la iglesia Los primeros domingos De los meses Llegamos un poquito Más temprano Y hacemos lo que se le llama La santa convocación Entonces Ya allí Estamos separando Tiempo para el Señor Desde más temprano Pero Durante el culto Todavía estamos Separando tiempo Para el Señor O sea que No Necesariamente En todo momento Que tú Separes tiempo Para el Señor Se puede llamar Ayuno ¿Por qué? Porque los ayunos Casi siempre consisten Del día entero O verdad De la cantidad Razonable Que tú puedas hacer Pero casi siempre Es algo que se planifica Ahead of time Que se planifica Delante de tiempo No es como que Tengo Este Espacio libre Voy a ayunar Porque Verdad El Señor Siempre le gusta Tener Ese tiempo Dedicado Y no necesariamente Espontáneo Que también se puede hacer así Pero No es lo ideal Sí Porque Por menos Para mí Mi pensamiento Es que si uno va a entregar Algo al Señor Uno tiene que Pensarlo Realmente Uno tiene que planificarlo Y después ejecutarlo Porque Uno No va a predicar El pastor No va a predicar Sale Dios Ayúdame Ok Vamos Y habla También Cuando tú Oras al Señor Es difícil Uno decir Todo lo que Viene a la mente De repente Uno usualmente Está pensando ¿Qué me habrá pasado? Dios Vela sobre esto Y fulano de tal Ah fulano de tal Necesita ayuda Dios Vela sobre fulano de tal Es realmente Conlleva Algún Alguna manera Pensamiento Es Es difícil A servirle al Señor O A ofrecerle sacrificio O hacerle algo al Señor Que no sea realmente Planificado y pensado Y especialmente También Porque nada Realmente le va a sorprender Al Señor Como quiera Pero Sí Realmente yo pienso Que Que se tiene Si algo va a ser hecho Para el Señor Se tiene que planificar Debe ser Debe ser hecho Con pensamiento Con emoción Con Debe de Con Con Convocar Alguna fuerza Tiene que Tiene que traer algo de ti Algún Algún esfuerzo Así Ah y entonces Volviendo A A A lo que estaba hablando ahorita De De romper Un ayuno La razón que se llama Romper un ayuno ¿Verdad? Es porque ya Eh Quitaste de enfoque O ya comiste Eh Quitaste de enfoque De Dios Eh O ya comiste Fue O dentro del tiempo Designado Que tenía Reservado para el Señor O sea Que ese era el momento En la cual Tú te habías dedicado Que diste Ok Señor Mañana De X hora De X hora Voy a hablar contigo Eh Voy a leer la Biblia Eh No voy a comer Ese va a ser mi tiempo Designado para ti Cuando tú rompes un ayuno Es como si estuviese rompiendo No Quizás un promesa Pero como un tratado Un tratado con el Señor De que Señor Yo voy a hacer esto Para ti Entonces Cuando tú haces eso al Señor La pregunta es Cuando Ajá Cuando tú haces eso ¿Tú le estás fallando al Señor? Porque Cuando tú le fallas a alguien Es porque Le tenías bajo la ilusión De que tú ibas a hacer X cosas Si por ejemplo Mi abuelo Me iba a recoger mañana A las 5 de la tarde Cuando salga De la libre O cuando salga de casa Para ir a la libre Y a las 5 de la tarde Él no está allí Pues entonces Él me falló Porque él me había dicho Que iba a estar allí A las 5 de la tarde Entonces me tenía bajo Esa ilusión Que no era verdad Pero entonces ¿Tú le puedes mentir al Señor Necesariamente? Eh Sí Tú puedes mentir al Señor No pero de que ese O sea efectivamente De que él Se crea Es que se Que se crea la mentira Es otra cosa A lo que voy Es que el Señor No puede ser Confundido Ni mentido Porque él sabe Todas las cosas Entonces Lo único que tenías Bajo la ilusión Eras tú mismo Porque tú Habías Designado De qué hora A qué hora Ibas a ayunar Entonces Cuando tú Fallas Ese tipo De 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 promesa ¿Verdad? El único que está fallando Es a ti También Lo de romper Se puede Se puede ser visto De la manera De que estás rompiendo Tu promesa Con el Señor Y tú le habías prometido Que iba a dedicarle Ese tiempo Y no lo hiciste Sí, exacto Entonces Continuando Con la segunda pregunta Que dice Así como siguiente Que si hay alguna forma De seguir ayunando Después de romper El ayuno O no de romper Pero de entregar El ayuno ¿Verdad? Quería empezar Esto primero Que La ¿Verdad? Un poquito de contexto Que Quizás Hay ¿Verdad? Gente que Que piense Que Se puede hacer algo Como un ayuno Intermitente Cuestión de De Ayuno Dos horas No como nada Después Como 30 minutos Después vuelvo otra vez Al ayuno Pero ese tipo de cosas No es Eso no es una forma De seguir ayunando Después de ya entregarlo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando ya tú Entregas el ayuno Ya eso es tú Diciéndole al Señor Señor Ya hasta aquí llegó Mi tiempo contigo El tiempo que yo Reservado para ti Entonces Le dice al Señor Que ya Terminaste Para después Comenzar de nuevo O sea De una manera Planificada Y organizada No hace sentido Es como Estar guiando En una carretera Y yo preguntarte Yeye Si tú Para esta guagua Para Y la apaga Y sale Para afuera Saliste de la guagua Hay alguna manera De tú seguir guiando Pues a lo menos Que vuelvo Y vuelvas de nuevo A entrar a la guagua Prenderla de nuevo No vas a seguir guiando ¿Por qué? Porque ya Estás fuera de la condición ¿Me entiendes? Más o menos Por donde voy Si Que eso mismo Iba a decir Que puede Lo que puedes hacer Es comenzar otro ayuno El ayuno No se puede poner en pausa No hay un Como en fútbol americano No hay un half time Al ayuno No cortan el anuncio Ahí Ahí tú empiezas a comer Así no Así no funciona El ayuno El ayuno Tiene un principio Y un fin El fin Termina cuando tú decides O cuando tú Estés tentado A parar Pero Después que Después que has parado Tienes que empezar otra vez No puedes No puedes Decidir Continuar Donde habías dejado Si Jesús Hubiera Hubiera Comido un Trocito Un pedacito de pan Después de 20 días Hubiera parado El ayuno No puedes No puedes Llamarle 40 Si se comía Un pedazo de pan Porque eso Cuenta como Comer Así que Realmente Así es como El ayuno Que Y como Como había mencionado César Antes de esto Que hay mucha gente Realmente que piensa Que yo puedo comer Alguito Un momento Y después Continuar con su ayuno Que realmente Eso no Eso no es bíblico No solo eso Pero también En contra de lo mismo Lo que dice Eso es incorrecto Porque El ayuno Como había mencionado No se le puede poner No se puede poner En pausa Si tú Si tú quieres comer Pues termina tu ayuno Come Después de un rato Empieza otra vez el ayuno No hay nada malo Con terminarlo Y empezarlo otra vez Pero si tenías Un tiempo dedicado Para el señor Termina ese tiempo dedicado Cumple con tu promesa Y después Empieza otra vez Exacto Y lo que pasa con esto Es que Al llamarlo O sea Al tener una intermisión Intermission A los ayunos ¿Cuán Qué límite Qué límite Tú le pones a eso Y me explico Si yo tomo Ayune Qué sé yo Seis horas Tomé una intermisión De Qué sé yo De treinta minutos Me zumbé Un plato De arroz Con tostones Y habichuelas Y Qué sé yo Me puse a ver televisión Después Otra vez Vuelvo Y ayuno Tres horas más Y le llamo Un mismo ayuno Un ayuno De nueve horas Eso No es así Entonces Tomé un break De treinta minutos Pero La pregunta es Qué límite Tú le pones a eso O sea Hasta cuán Pequeño puede ser El break Me explico Yo estoy arriba En mi cuarto Ayunando Orando al Señor Leyendo la Biblia Sin comer Después Me da por Tomar un break De treinta segundos En esos treinta segundos Bajo corriendo las millas Voy a la nevera Cojo unas galletas Me las como Subo otra vez ¿Me entiendes? Y a eso Lo llamé un break Y que todavía estoy En el ayuno Pues eso no es así Si comiste Pues ya comiste Y otra vez Volvemos al estándar Que es doce horas De seis a seis O sea Ese es el estándar Del ayuno O sea Si comiste Durante tu ayuno Pues ya Rompiste el ayuno Ahora pues No puede llamarlo Lo mismo Necesariamente ¿Verdad? Y tocaste un tema También muy especial Que es el ayuno De Jesús Que creo que llega Hasta comentar De que si a Jesús Se hubiese comido Un canto de pan En los veinte días Ya no lo podía Llamar un ayuno De cuarenta ¿Verdad? Hablando de eso ¿Cómo fue específicamente Que Jesús Si te acuerdas ¿Cómo fue Que Jesús Entregó su ayuno? Porque sabemos Que él estaba En el desierto Ayunando Para ser tentado Pero no hay Tantos detalles De cuando Jesús Entregó el ayuno Si No tengo el versículo No lo No puse el versículo Bíblico En mi celular Para poder buscarlo Pero De lo que Si recuerdo De la historia Si no me equivoco Después que Jesús Fue tentado por el diablo Y venció Las tentaciones Del diablo Fue después De ese momento Que Si no me equivoco Descendieron ángeles Trayéndole comida Y ahí Él entregó su ayuno Porque él ya terminó Su último día Día número 40 De su ayuno Y Lo entregó Y el mismo Dios Le trajo comida Y le proveyó Con su comida Y yo Eso es como Él lo había entregado Y Si no me equivoco Si Cualquier cosa Pueden verificar En su biblia Y me Me dicen Me dicen Ya está incorrecto Pero Sí Y también Hablando un poco más También de lo que Había mencionado De que Muchas veces La gente Quieren Hacer su ayuno Para hacer algo Para eso mismo Para Impresionar a la gente Como había mencionado Un poco más Si me equivoco Lo mencionaste Al principio Continuando Antes de eso Porque eso ya Otro tema No Es otro tema Antes de Continuar Que aquí si tengo El versículo En específico Que Estabas Casi casi allí Pero dice más bien El diablo entonces Le dejó Y aquí Vinieron ángeles Y le servían Esa palabra De servían Puede abundar mucho ¿Verdad? Cuestión de De traerle comida También servir O sea Hacer La voluntad de Jesús Pero también Tenemos que acordarnos Que Jesús estaba 40 días en el desierto Después de 40 días Estando en el desierto No No va a oler bien Va a tener mucha hambre Y sed No va a estar muy cómodo Esos ángeles De verdad Jesús Los puso a trabajar El servir usualmente Implica satisfacer Una necesidad Exacto Entonces El De la entrega Del ayuno De Jesús No dice tanto ¿Verdad? Pero inmediatamente Que entregó Su ayuno Jesús El próximo versículo Habla de De cómo Él empezó No quiero decir La palabra Que no era Su ministerio Sí Empezó Su ministerio O sea Que él Ya estaba Pasando Un momento Con el señor Preparándose Para el futuro Que el señor Lo tenía O sea El futuro Que el señor Le tenía A su ministerio Y para El otro Continuando Sí Yendo también Otra vez Con las personas Que Que Traten Con una intervención En su ayuno Para poder Continuar Realmente Ellos Deciden Decir Que Ellos prefieren Decir Que es un tiempo Más Más largo No sé Si no es Que tú mencionaste Esto un poco Más En el principio Un poco Más en el principio Del video Que Ellos Deciden Hacer eso Para impresionar A la gente Y Tú no tienes Que impresionar A la gente Tú haces eso Para servirle al señor Y También También Aún así No hace sentido Porque Decir Que tú hiciste Un ayuno Nueve horas Wow Pero Hice Dos Ayuno Uno de seis horas Y uno de tres horas Como que era para mí Por lo menos para mí Como que era Suena Con el mismo efecto Ayunaste dos veces Wow Wow Impresionaste Ayudando una vez De mucho tiempo Eso también Impresionante Pero Pero eso no es el propósito Tú tienes que realmente Pensar Si Realmente Dios Estaba Satisfecho Y estaba Agradecido De lo que tú Habías hecho Si realmente Eso Lo que tú hiciste Fue Fue de bien Y no fue de mal Y Si realmente Lo fue Pues no tienes Que ir pasando Diciéndoselo a la gente Para arruinar Lo que tú has hecho Porque Porque si eso Es dedicado ¿Por qué Tienes que hacerlo? Por ejemplo Si yo te doy Un regalo Para tu cumpleaños Si yo te doy Algo que te encantó Algo quizás Que te való Mucho dinero Y se lo paso Diciéndolo a la gente ¿Por qué? No hay necesidad Si el regalo Fue para ti Si tú quieres Tú se lo dices A la gente Pero Nosotros sabemos Que Dios no va a descender Mira a mi siervo Mira a mi sierva Valeria Que me ha dado Un ayuno De diez horas Apláudenla Dios no va a hacer eso Porque Dios no quiere Tu propia gloria La gloria del Señor Y Verdad Eso Yo lo estaba hablando Antes del podcast No salió en el video Pero La cuestión es que Cuando tú haces eso Eso Ese tipo de cosas De 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 hacer Verdad Los actos estos religiosos Como orar Leer la Biblia Y ayunar Y lo haces saber Público Ya sea porque lo está Haciendo al frente De otros O Se lo estás contando A mucha gente Se lo estás diciendo Ya allí El Señor dice Que ya has recibido Tu recompensa O sea Ya allí Tú tienes La recompensa De lo que Verdad Sembraste En la forma O en la De Ah En la forma De De La gloria Humana Si se puede decir así O sea De que otros Te vean Y que digan Wow Esa persona Ayunó Como tú dijiste Que se yo Nueve horas O Oró Que se yo Tres horas O leyó la Biblia Todo el día Y ya allí Has recibido Tu recompensa Y Verdad Digo recompensa Pero no es algo Comparado a lo que Tiene el Señor Para nosotros No es nada bueno Porque eso lo que Te choca Es el ego Básicamente Cuando el Señor Dice Que Enciérrate en tu cuarto Que está la manera Que lo describe Cuando vayas a orar Enciérrate en tu cuarto Para pasar Ese momento Íntimo Con el Señor Y lo que tú haces En privado Con el Señor El Señor Lo hará Saber en público O sea Te recompensará En público Lo que tú haces En privado El Señor Te lo recompensará En público O sea Que se yo Si yo estaba Orando para Señor Por favor Sana a X persona Pues el Señor Si está en su voluntad Dentro de todo Y me escucha Va a sanar a esa persona Y lo va a hacer Muy público Públicamente Va a sanar a esa persona O sea No Tampoco para La gloria de nosotros Sino para La gloria de Él Comprobarle Que Él es un Dios Que vive Y que nos escucha O sea Que escucha Nuestras oraciones Y siempre y cuando Lo hacemos De la manera correcta ¿Verdad? Y no para nuestra gloria Sino para la gloria del Señor Y ¿Verdad? Nunca deberíamos ¿Verdad? Siempre No, espérate Ya me acuerdo Lo que iba a decir ¿Verdad? Y por eso es que estamos Haciendo estos podcasts Específicamente De devoción eficaz Para saber Y descubrir Juntamente con ustedes Cómo deberíamos Orar y ayunar De una manera Eficaz Como dice el título Bueno, Gigi Ha sido un podcast Brutal Sobre del ayuno Octagésimo Octagésimo Me voy a trabar La lengua con esa Que se alzan Podcasts Conversaciones Reales Así avanzamos Esneos Bienvenidos A tu programa Hoy Esneos Bienvenidos Tu voz Nuestra voz